Dentro de las actividades que realiza la Cámara de Diputados de la 62ª Legislatura del Congreso Federal, Víctor Velasco Orozco, diputado de Hidalgo por el Tercer Distrito, compartió con los medios de comunicación que visitaron las instalaciones del Congreso su labor en comisiones y gestiones en las que participa. Mira, yo siempre le he dicho que hay que apostarle a la educación. Y lo que estamos apoyando es en infraestructura. Recogemos nosotros peticiones, láminas, cemento, pintura, mobiliario. Y bueno, con lo poco mucho que tenemos, entregamos este tipo de situaciones. Y creo que lo que más nos interesa ahorita es la educación del futuro de México. Y si no tienen una muy buena infraestructura, híjole, pues es difícil. Hemos estado trabajando de la mano con las fracciones de mi partido, con las fracciones PRIistas. Lo que estamos haciendo es mandarle toda la información de lo que vaya saliendo en el Congreso. Porque es muy importante que ellos tengan también información, para que cuando lleguen algunas de las leyes, tienen que pasar por los congresos locales. Ellos tengan toda la información que se necesita. Bueno, pues para que salga todo esto bien. Hay muchas obras importantes. Entonces hay que ver, para empezar a gestionar los recursos para el Estado de Hidalgo.